Tengo dos aspectos en el crecimientoaaaa Ay! Suelta, suelta, suelta.... Tengo que quitar lo loco Te vamos a 55% Ay, se regreso Ay, hay estufas Y esta la puerta donde reparamos Ay, y la otra esta de acá ¿Dónde está? Vente para la puerta, pues Acá, ¿dónde está? Acá, ¿dónde está? Es la cosa brillando El dotem brillante Ya lo dejó a nada la Megan Se lo soltó ¿La Megan Fox? Si, es una Megan, ¿qué más? Ey, culero Qué agusticidad, ¿verdad? Sí, eso no lo logró hacer Esas bombitas también salvaron Para hacerse Para hacer tiempo Lo bueno que no mató nada Si hubiéramos estado tres, no la hacíamos No, 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 no No, no No Y es de paja, le digo ¿Y la Megan? Ah, ya salió ¿Qué? ¿Qué?